¿Cómo se llama este? Pastel de carne ¿Pastel de carne? ¿Pastel de carne? ¿Pan de carne? ¡Pan de carne! Ok, muy ricos, ¿no? Muy ricos, ¿no? De carne, Choyke Choyke ¿Tu nombre? Agustín Fernando Carlos 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Quién vive? ¿Cuántas padeones o menos? Mira que 200 pies ¿Quién prepara hoy está? ¿Nombre? ¿Qué nombre? Felipe Ok, muy bien Gracias ¿Cólo adiós? No sé เข